Anita, Lenny Lenny, tú eres baby No es que yo te quiera conocer Pero hay cosas que tengo que reconocer Tal vez quedemos en algo, yo no sé Pero cositas como tú ya no se ven Es que yo te quiera conocer Pero hay cosas que tengo que reconocer Tal vez quedemos en algo, yo no sé Pero cositas como tú ya no se ven ¿Qué vamos a hacer? No se pregunta Si te activan, nos vamos de rumba Pasarla bien a quien no le gusta Cuando un diablo y un ángel se junta ¿Qué vamos a hacer? 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 A quien no le gusta, pasarla bien Esta noche traigo jeans apartado ¿Cómo te gusta? Así calenta que tu culito va a derrumbar Una botella Genesí Que siquiera amanecemos en Brasil Siempre arriba en un carajo En cualquier pose yo te dejo noqueado Pero llévame solita pa' otro lado A mí me gusta que me bajes downtown Si tomo yo me pongo bellaquita Y las ganas que te tengo no se quitan Te lo hago tan rico Que el otro día me felicitas Felicidades ¿Qué vamos a hacer? No se pregunta Si te activas nos vamos de rumba Pasarla bien a quien no le gusta Cuando un diablo y un ángel se junta ¿Qué vamos a hacer? 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 A quien no le gusta, pasarla bien Como un matiz que se me hallao Dijo por Dios Que tú me tienes arrebatado Eso es obvio Tú solo quieres vacilar Yo te copio Es que eres mala, mala Casi un demonio Yo sé que tú quieres Swipe up Por el medio del plato Se me hizo hacer los cops Qué rico sería tenerte en mi cama handcuff Ese culo está matando Llamen a los cops Manita cuando lo maneja Empiezo a imaginar que quiere perrearme Ese culo no se gardea Y yo sin salvavidas quiero tirarme Y Lenny cuando se me pega Es imaginar que quiere perrearme Yo gasto de esa su manera Y me agarra de sorpresa Cheio de vontade Me guía, te quiero conocer Pero hay cosas que tengo que reconocer Tal vez quedemos en el que yo no sé Pero cositas como tú ya no se ven ¿Qué vamos a hacer? No se pregunta Si te activas nos vamos de rumba Pasarla bien a quien no le gusta Cuando un diablo y un ángel se juntan ¿Qué vamos a hacer? 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 Gracias.